Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública. De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagará. Eso está claro. Ayúdeme. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted. ¿Lo denunció? Se suicidó. Un caso de violación de la intimidad. Estoy aquí para ayudarla. El suicidio pudo tener algo que ver con eso. Voy a defender mi candidatura a la alcaldía. Anne estaba hecha para vivir, pero no para aguantar a tanto hijo de puta. Ninguno lo estamos. Como sociedad tenemos que mirarnos porque esto no es un hecho aislado. Esto pasa mucho. Voy a hacerlo público. No sé ni si se ha enterado ni cómo se lo va a tomar. ¿Y yo? ¿Cómo me lo voy a tomar yo? Yo no soy perfecta, Miren. Pero tú lo sabes. No hay derecho a que pase algo así. Siento pudor, pero no siento vergüenza. Esa se la dejo a quienes han tratado de hundirme utilizando mi intimidad. Los vecinos de frente a hoy tus amigos, sencillo, por favor. Los vecinos te conocen de la tarjetasta para añadirme sus cosas. También pueden ver la tarjetasta, la tarjeta está con piel. La tarjetaθúngo fue el hijo de redo de levantar lagها. En fin. Per gripista delante. Economía a usted mismatı. De ao menos. Qu brainstorm inventar. La tarjeta de hay disay, Hay dijeros fút demoligorados de sul cualulares de corporal.